¡Viva Cuba Libre! Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga Ellos están buscando que el mismo pueblo se lo diga Se lo diga, se lo diga ya, ya Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga Ellos están buscando que el mismo pueblo se lo diga Se lo diga ya, ya Desde el 59 este pueblo no avanza Por eso me mantengo firme con mi misión Esta guerra musical es de vital importancia Porque le abre la mente a la nueva generación Desde el 59 Cuba no avanza Por eso sacrifico mi carrera musical Yo no pierdo la fe porque yo tengo la esperanza De ver a Cuba libre en la recta final Y a mí me da dolor, dolor La esperas Pero no siento temor No, no Por eso nunca yo publicaré Nuestro futuro es gris Mira como la juventud se va del país El comunismo se debe arrancar de raíz Para que se ese la crisis Y se pueda prosperar feliz Mira la calle sin asfalto Llena de machos donde quiera La miseria nos invade Esto no tiene explicación Si seguimos con lo mismo El índice del alcoholismo Seguirá subiendo igual que el robo y la corrupción Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga Ellos están buscando que el mismo pueblo se lo diga Se lo diga, se lo diga ya Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga Ellos están buscando que el mismo pueblo se lo diga Se lo diga ya A mí me da dolor Dolor La esperas Pero no siento temor No, no Por eso nunca yo claudicaré Cuando la masa se revire Ay, ay, ay Cuando la masa se subleve Ay, ay, ay Cuando la masa se canse Se canse Ni con el ejército completo la podrán parar Cuando la masa se revire Ay, ay, ay Cuando la masa se subleve Ay, ay, ay Cuando la masa se canse Se canse Ni con pistolas ni fusiles Con la gente sumisa yo mantengo la distancia Fidel con su estrategia provocó la división Si no hay libre expresión Si no hay democracia Seguirá creciendo la oposición Por eso yo sigo luchando contra la represión Esta revolución ya se quedó sin sustancia Si siguen abusando y explotando a mi nación La economía nunca llegará